Música Yo me encontré después ¿Te la encontraste entonces? ¿De dónde fue te la encontraste? En Madeja ¿En Madeja? No, no Es la primera vez que tu haces esto entonces ¿Ha caído preso aquí en otras naciones? Sí, por ejemplo por eso ¿Por robos? Sí Pero dicen que tú también robaste bombas y otras cosas No, no, no Eso es mentira Sí, es mentira eso Entonces, ¿de dónde fue te la encontraste? En Madeja Es verdad que él comete su fechoría Yo me veo envuelto en esto Me da vergüenza, yo soy cristiano Y yo soy Una figura pública, trabajo Soy empleado por educación Lo que pasa es que el sistema, usted sabe Envuelve a la juventud y estos vicios Y la cosa, como se está dando la cosa en este país En verdad, sí Es autor de ese hecho con la cosa ¿Usted dice entonces que su hermano es víctima De la situación actual, del sistema actual? A eso me referí Por el sistema, usted sabe cómo están las cosas Y ese vicio Y la situación económica Y él tiene ese vicio que tiene Y él es paciente de VIH Y él para Para mantener El autartismo en alto Tiene que usar el vicio Porque él es paciente de VIH Y él roba En verdad él roba Este robo yo no sé Porque yo no lo vi Pero yo no lo dudo Porque en verdad Él otra vez se ha robado Sí Yo me lo encontré después ¿Te lo encontraste entonces? ¿De dónde fue te lo encontraste? En Madeja ¿En Madeja? Pero dicen que porque te llevaste varias ¿Verdad? No, no No Es la primera vez que tú haces un coche ¿Ha caído el precio? Sí, pero no por eso ¿Por rombo? Sí Pero dicen que tú también robaste bombas Y otras cosas No, no, no No Eso es mentira Sí, es mentira eso Entonces, ¿dónde es por qué te lo encontraste? En Madeja ¿De dónde tú eres? De Madeja Es verdad que él comete su fechoría Yo me veo envuelto en esto Me da vergüenza Yo soy cristiano Y yo soy una figura pública Trabajo Soy empleado por educación Lo que pasa es que el sistema Usted sabe Envuelve a la juventud Y estos vicios Y la cosa Como se está dando la cosa En este país En verdad sí Es autor de ese hecho con la cosa ¿Usted dice entonces que su hermano Es víctima de la situación actual Del sistema actual? Eso A eso me referí Por el sistema Usted sabe cómo están las cosas Y ese vicio Y la situación económica Y él tiene ese vicio Que tiene Y él es paciente de VIH Y él para mantener El autotrimen alto Tiene que usar el vicio Porque él es paciente de VIH Y él roba En verdad él roba Este robo yo no sé Porque yo no lo vi Pero yo no lo dudo Porque en verdad él Otras veces ha robado Sí Y yo no sé ¿No? Gracias por ver el video.